Cuba vuelve a alzar su voz en Naciones Unidas, esta vez de manera virtual, producto de la pandemia de la COVID-19. Pero eso no será un obstáculo para denunciar la irracionalidad de un mundo donde más de 3.400 millones de seres humanos viven en la pobreza y más aún cuando el hegemonismo militar y nuclear se expande en detrimento del desarme y la paz duradera. Una ocasión para evocar una política exterior de principios. Somos continuidad y no ruptura, así lo afirmó el presidente Díaz-Canel en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2018. Los principios de nuestra política exterior permanecerán inalterables, como expresara el primer secretario de nuestro partido, Raúl Castro Ruz, en su intervención en ocasión del 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, y cito, podrá contar siempre la comunidad internacional con la sincera voz de Cuba frente a la injusticia, la desigualdad, el subdesarrollo, la discriminación y la manipulación, y por el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo, en cuyo centro se ubique realmente el ser humano, su dignidad y bienestar. La Cuba, en nombre de la cual hablo hoy, es orgullosa continuadora de esa política independiente, soberana, fraternal y solidaria con los pobres de la tierra, productores de toda la riqueza del planeta, aunque el injusto orden global los castigue con la miseria, en nombre de palabras como democracia, libertad y derechos humanos, que los poderosos en la realidad han vaciado de contenido. Cuba, tres cuartos de siglo en la memoria de Naciones Unidas, donde Fidel, el Che, Raúl y el canciller de la dignidad, Raúl Roa, llevaron allí a su sede en Nueva York, no solo la voz del pueblo cubano, sino la de otras naciones latinoamericanas y caribeñas, africanas, asiáticas, no alineadas con el actual orden mundial. 75 años exigiendo el fortalecimiento de la Asamblea General y la reforma de su Consejo de Seguridad, exigiendo el fin del bloqueo genocida de Estados Unidos contra la isla. Este 2020, en la cita de apertura, que se espera participe en más de 170 jefes de Estado y de gobierno, la voz de Cuba, en franca coherencia histórica, volverá a denunciar ante la comunidad internacional los horrores del capitalismo y enaltecerá con orgullo la solidaridad. Hoy, palabra de orden en el combate contra la pandemia de la COVID-19. Marisela Recaseñas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.